Todos los latinos con la mano arriba, que se unieron Cris y Ángel al sonidito, ¡nos fuimos! 3, 2, 1 y... Yo lo que quiero es rumba, y la noche no me tumba, yo lo que quiero es rumba, y la noche no me tumba, yo lo que quiero es rumba, y la noche no me tumba, yo lo que quiero es rumba, y la noche no me tumba. 3, 2, 1 y... Yo lo que quiero es rumba y la noche no me tumba Yo lo que quiero es rumba y la noche no me tumba